Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez, como aquella vera A ver, vamos, eh Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan sueño en segundo Y ya verás que este loco de a poco se olvida Por mucho que pasen los años de nuevo en su vida Vamos, vamos, vamos El día de la despedida Esa playa de mi vida Me hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Más de hoy que no nos fuimos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Y si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vera Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan sueño en segundo Y ya verás que este loco de a poco se olvida Por mucho que pasen los años de nuevo en su vida Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y ya verás que este loco de a poco se olvida Y por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de nuevo en su vida Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a escribir la canción más bonita del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!